A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Alerón trasero, control de tracción, control de estabilidad, control de estabilidad contra vuelco, luces de circulación diurana, asistencia de frenado, cámara de marcha atrás, asientos calefaccionados. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son las estupendas de este vehículo.